Bueno, pues el pasado 7 de octubre, Cristian, la Comisión Federal de Electricidad anunció a través de su Twitter y en su sitio web la construcción de una planta en Mexicali de generación de electricidad. Esta planta se va a instalar en la zona del Valle de Puebla y va a generar 429 megawatts. Va a usar diésel y gas natural o gas natural. Va a hacer una inversión de 379 millones de dólares. Con su entrada en operaciones se van a reducir las condiciones de baja reserva de capacidad de generación, es decir, abatir los apagones que se presentan en los periodos de junio a septiembre y se mitigará las interrupciones de servicio eléctrico en verano. El proyecto cuenta con una inversión aproximada de 379 millones de dólares y contempla el impulso de la economía de la zona del Valle de Mexicali con la contratación acumulada al mes de agosto de 2022 de más de 2.000 trabajadores de la región. La central contará con 24 nuevos motoros de combustión interna capaces de producir energía eléctrica mediante gas natural y diésel, lo que brinda flexibilidad operativa ante cualquier situación que se presente en Baja California. La polémica aquí, vamos a escuchar al presidente de Coparmex, Octavio Sandoval ayer lo dijo, que es pues ese equipo, podríamos decir, de acuerdo a los estándares nuevos que manejan, pues ya un poco añejo y además contaminante, ¿no? Se trata de combustión interna. El problema de la propia secretaria de energía es que le apostaron a los modelos de producción obsoletos, arcaicos, donde utilizan la combustión y el carbón. Es un asunto con el que inclusive tenemos conflicto en Estados Unidos y Canadá porque sustituyeron el modelo donde proveía la energía aquel que la produjera más barata. Y yo creo que apostarle al carbón o a la combustión interna, inclusive el ciclo combinado, esos modelos ya fueron sustituidos por la tecnología, la energía solar, energía eólica. Esa es la energía del futuro y esa es la energía la que deben de apostar. Comisión Federal no tiene la tecnología ni la capacidad para invertir, por eso se hizo una invitación al sector privado para que invirtiera en eso. Y eso contribuye a los niveles de contaminación que tenemos, por ejemplo, en nuestra ciudad, que a veces no los vemos, pero aquí tenemos dos plantas, las de Tijuana, tradicionales, que exportan la energía, ciertamente que nos venden, pero que nada más vinieron a contribuir en la contaminación de la ciudad y de la zona. Tenemos también Cerro Prieto que siempre ha contribuido con la contaminación. Tenemos que apostarlas a las energías limpias, pero eso ya no va a ser posible en esta administración por lo que restan los próximos dos años.